bueno ya el día de san valentino mañana mira aquí está mi de esta este pero ahorita lo voy a dedicar a mi abuelita que murió el 2004 y tenía 97 años además le echen un cálculo ahorita ya tiene pues yo creo que a los 20 años de muerte porque el 2004 pues sí 20 años entonces va para ella y para mi mamita que está en el cielo también está en todas partes mi abuelita que también está aquí mi mamá ya no me acuerdo mi mamá que en fecha no sé pero para todos los muertes y para todas las que están vivas una canzoncita de pedro infancia más amorcito corazón ahí va y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Amorcito corazón ¡A para el padre Contra! ¡A para el padre Adam Contra también! Yo tengo tentación de un beso de un besito de un besito mordelón que sientan el sabor de amor Yo quiero ser un solo ser ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañero en el bien y el mal ni los años no podrán pesar amorcito corazón será mi amor y bailale abuelita bailale mamita yo quiero ser un solo ser un solo ser un ser contigo amor te quiero ver te quiero ver amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañero compañero en el bien y el mal en el bien y el mal otro más otro más para mi abuelita cual le gustó ah ya tengo una estoy durmiendo porque no he dormido no he dormido de noche ok abuelita mamita happy valentine mi abuelita happy birthday abuelita 24 de febrero está teniendo también el 22 que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla feliz 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 que las de las No se lo dejes a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo dejes a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta, no llore. ¿Por qué cantándose alegre el cielito lindo los corazones? Para bailar la banda, para bailar la banda. Te necesita un poquito de gracia, un poquito de grasa pa' mi patía. Arriba y arriba, ay, arriba y arriba, arriba iré. Por ti seré, por ti seré. Y baile de todos los abuelitos. Ah, 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 ah. Para bailar la banda, para bailar la banda. Ya se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía. Arriba y arriba, arriba y arriba. Arriba y arriba, arriba iré. Por ti seré, por ti seré. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Adiós.